Tras la intensa jornada de protestas acontecidas en 2018, los grupos opositores empezaron una resia campaña alegando que la persecución, hostigamiento y miedo son las principales causas por las cuales muchos han emigrado hacia otros países. Sin embargo, estas acciones encierran intereses realmente oscuros. En este sentido, existen dos tipos de autoexiliados que se perfilan a diario en medios de comunicación. Aquellos que gozan de grandes privilegios se hospedan en lujosos hoteles cinco estrellas, comen en restaurantes y cabildean en congresos internacionales. Mientras el otro tipo de autoexiliados, fabricados y alentados por supuestos representantes de la oposición, no cuentan ni con alimentos, medicinas y ningún tipo de asistencia para sobrevivir en el extranjero, abandonados a su suerte. La unidad de refugio de migración y extranjería en Costa Rica reveló en una entrevista a un medio de comunicación que actualmente registran alrededor de doscientos y doscientos cincuenta personas por mes desistiendo a la solicitud de refugio porque están retornando a Nicaragua. Hay solicitudes de desistimiento, personas que consideran que pueden regresar a su país de origen y consideran que ya por lo menos la zona en la que viven no está en peligro. El segundo factor es justamente lo que indicamos desde el inicio del ingreso de personas nicaragüenses, que cerca del 80% eran personas que ya se encontraban en el territorio nacional. La mayoría pues se está regresando a Nicaragua, uno porque no encuentra trabajo, dos porque para todo te ponen una exigencia, ¿no? Y hasta hemos, yo en mi caso he recibido xenofobia. El gobierno, como medida de compromiso y seguridad, aprobó el 15 de abril de 2019 el programa Retorno Voluntario Asistido, que tiene como finalidad garantizar el regreso de los nicaragüenses, asegurando que sean recibidos con fraternidad, cordialidad y solidaridad. Recientemente, tras casi 11 meses en el autoexilio, retornó a Nicaragua el político de la extrema derecha, Carlos Fernando Chamorro, acompañado de los periodistas Elmer Rivas, Jennifer Ortiz y el ciudadano Álvaro Gómez. La versión que dio Chamorro al retornar a Nicaragua es que está asumiendo de forma personal el riesgo de regresar al país, el cual, según él, no presta las condiciones para el regreso de los autoexiliados. En Costa Rica hay 80.000 solicitantes de refugio que desean regresar a Nicaragua, pero no hay condiciones de seguridad hasta que se lleve a cabo un cambio democrático en el país. Sin embargo, al cuestionarse al periodista si tuvo problemas con su ingreso al aeropuerto internacional en Managua, este confirmó que no tuvo ningún inconveniente, contrario a sus falsos argumentos cuando dice que en este país se le criminaliza. Ejercer derechos para poder desmantelar este estado policiaco y este estado de sitio de facto que hay en Nicaragua. Pero lo que han podido percibir ahorita que entraron en las aduanas, ¿cómo los trataron? ¿Cómo le pusieron algún...? No, hemos simplemente presentado nuestra documentación, nuestros pasaportes y hemos entrado con absoluta corrección y normalidad por parte de los funcionarios de inmigración. Como se esperaba, el regreso de estos autoexiliados responde a continuar instalando su propia agenda política y en ese sentido aprovechan la atención mediática que tienen al ingresar al país para seguir instalando su matriz de opinión totalmente sesgada. Por su parte, la narrativa de los medios de propaganda opositora durante el recibimiento de estos políticos tradicionalistas ha sido que estos regresaron a Nicaragua renunciando a su exilio forzado. Pese a que Nicaragua ha recuperado la paz y tranquilidad, tras la jornada de protestas acontecidas en 2018, muchos de los representantes de la oposición han asegurado que el país no presta las condiciones para regresar cuando entran y salen sin ningún inconveniente. Nuestra intención nunca fue quedarnos afuera, por lo menos ni Aníbal ni yo, nunca pedimos asilo político ni nada por el estilo y después de nueve meses creemos que este es el momento oportuno. ¿Cuál fue la consulta que le hizo a Migración al ingresar al país? Hombre, déjame decirte una cosa, ninguna. Nos trataron lo más educadamente, lo más rápidamente, nos detuvieron, no nos preguntaron, vieron nuestro pasaporte, nos pidieron, me preguntaron que si yo me había ido desde el 28, sí desde el 28 y ya está, ahí pasamos, igual que por Urbana, ningún problema hasta el momento. La fabricación de exiliados fue un mecanismo implementado para alimentar la narrativa de medios nacionales e internacionales. La situación allá es muy complicada, estamos aislados, nuestras familias están aquí en Nicaragua, muchos no tenemos apoyo familiar para poder hacer nuestras labores como lo hacíamos aquí en Nicaragua y también sucede que el nivel de vida allá es mucho más caro, todo el mundo eso lo sabe, las cosas son dos o tres veces más costosas y eso hace muy difícil y muy complicada la vida en el país vecino y queremos regresar, queremos estar en nuestra patria. Muchos de los autoexiliados en Estados Unidos, España y Costa Rica han sido acusados por autoridades de estos países por cometer robos, alteración al orden público e incluso traficar armamento por puntos ciegos, siendo procesados por estos delitos. Lo cierto es que mientras los autoexiliados pudientes retornan al país para gozar de unas fiestas de Navidad y fin de año en familia y tranquilidad, los autodenominados representantes de la oposición con el objetivo de seguir instalando una matriz de opinión contra el gobierno, inducen a los autoexiliados en estado de precariedad a no desistir de su estadía en el extranjero.